No te entiendo Lo presiento Se te nota en tu mirar No sé dónde Tú lo escondes Ya no puedo ni pensar Conmigo No hay discreción Se te ven los celos Celos, celos Te ganan los celos Cuando soy yo Se te ven los celos Celos, te ganan los celos Cuando soy yo Se te ven los celos 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 Te enloquece más Yo no soy, yo no soy Yo no soy, yo no soy de nadie Pero mi amor Hoy estoy aquí Presente Contigo No hay discreción Se te ven los celos Celos, celos, celos Te ganan los celos Cuando soy yo Se te ven los celos Te ganan los celos Cuando soy yo Se te ven los celos Se te ven los celos Se te de los celos Celos, celos, te ganan los celos Cuando soy yo, se te de los Celos, celos, te ganan los celos Cuando soy yo, se te de los celos Sete pelos celos Sete pelos celos